Bueno, y a esta hora tenemos que hablar del COVID en el país. Parece que las cifras están empezando a bajar, las cifras de contagios, aunque las cifras de fallecidos se mantienen. Esta mañana está con nosotros la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del MINSA. Buenos días, doctora Moreno. ¿Cuál es el balance que hace usted hoy al día de hoy? Bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre un placer compartir con ustedes. Bueno, sí, estamos, primero Dios, bajando estas cifras de máximos picos que hemos tenido durante la pandemia, causadas precisamente por la variante Omicron en el país. Y bueno, el comportamiento no ha sido diferente a lo que esperábamos, producto de las lecciones aprendidas que habíamos visto en otros países. Y han disminuido el número de casos nuevos, el número de casos activos. Sin embargo, como bien dices, se mantiene elevado el número de defunciones. Precisamente es importante resaltar que esto está muy ligado a la vacunación. Hemos podido ver cómo nuestras estadísticas nos muestran que prácticamente ya incluso encima del 90% de personas que no están vacunadas en primera instancia llegan a las unidades de cuidados intensivos, que es como quien dice lo más severo de la enfermedad. Ya estamos en 94% de la población que llega a unas unidades de cuidados intensivos está o con ninguna dosis o con el esquema incompleto de vacunación. Y cabe señalar aquí porque hay personas que incluso llegan con dos dosis a estas áreas e incluso fallecen. Y dicen, bueno, pero entonces es que la vacuna no sirve, no hace efecto. No, precisamente por eso es que se modifica el esquema de vacunación y se trae a Panamá. Primero tenemos las mejores vacunas y se trae, pues, o sea, corta el tiempo para poder vacunarse las terceras dosis, dosis de refuerzos. Hemos podido ver cómo estas personas que llegan ya con sus segundas dosis tienen entre seis a diez meses posteriores a la aplicación de la última dosis, lo que refuerza la necesidad de tener que ponerse esa dosis de refuerzo, esas terceras dosis. De igual forma con las defunciones, la gran mayoría, y es lamentable decirlo, la gran mayoría no han tenido ninguna dosis. Sin embargo, de igual forma ha habido quienes tienen una o dos dosis y no es el esquema completo. Entonces, un poco pedirle a los cuidadores de los adultos mayores que saquen un tiempito, por favor. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos a un adulto mayor en casa llevarlo a vacunar, así como llevamos a los niños. Ellos solos no pueden ir. Hay adultos mayores que sí pueden ir solos, pero en su gran mayoría, como estamos viendo de edades ya bastante avanzadas, pues no puede andar un adulto mayor solo por la calle. Entonces, es nuestra responsabilidad como familiar llevar a estos adultos a vacunarse para que completen sus esquemas, sobre todo si saben que tienen alguna enfermedad crónica que les acompaña, porque está bien claro esto, las defunciones y las hospitalizaciones se están dando precisamente en las personas sin esquema de vacunación completo y sobre todo que tienen enfermedades crónicas que les acompañan y enfermedades crónicas muchas veces no tratadas. Entonces, tenemos como que la solución en las manos, tenemos ese balance que podemos hacer a lo interno de cada uno de nuestros hogares y saber que tenemos que cumplir esa responsabilidad. Yo creo que cuando un adulto, una persona súper mayor llega ya a esas edades, entonces, ¡guau!, ¡qué dicha!, porque ya cumplió con esas grandes obligaciones para todos y para que ese adulto mayor esté allí y nosotros también significa que cumplieron con nosotros. Ahora nos toca a nosotros cumplir con ellos. ¿Pero qué pasa con ese mínimo porcentaje, pero que existe, de personas con tres vacunas que llegan a unidades de cuidados intensivos y que también han fallecido, según entiendo por la explicación que usted nos está dando? Sí, exactamente. Mira, te puedo decir que de personas con esquema completo de vacunación tenemos un 10.6% de ese total que se hospitaliza. Sin embargo, el mayor porcentaje de estos pacientes llega a sala. O sea que la vacunación les ayuda a tener una mejor evolución de la enfermedad. Y los que están llegando es porque precisamente tienen enfermedades crónicas. Y en las unidades de cuidados intensivos el porcentaje es mínimo. Imagínate, de 77 pacientes con esquema de vacunación completo versus 648 no vacunados hospitalizados. O sea, el porcentaje es mínimo. Y de ese total de 77, 72 llegan a sala y 5 a unidades de cuidados intensivos. Y son estos 5 que llegan, son personas con comorbilidades verdaderamente fuertes. Entonces, personas con algún tipo de cáncer, inmunocomprometidos, personas que pues tienen estas enfermedades crónicas que le acompañan. Y en cuanto a las defunciones, fíjate. El 97.3%, estamos hablando de un total de 1.943 defunciones que se dan a partir de cuando ya tenemos las segundas dosis de vacunación en el país. 1.890, 97.3% sin esquema completo de vacunación. Y de esas, aunque no lo creas, 1.353 con cero dosis. Cero dosis. Y bueno, con las tres dosis, lamentablemente fueron 53 defunciones con 2.7% de ese total. Entonces, podemos ver esa gran diferencia que hace la vacunación. Y fíjate, algo que hay que tener muy en cuenta. Mucho se ha dicho que el Omicron tan solo causaba una leve gripe, que guau, no los íbamos, como dicen los chiquillos, a tripear bien chévere. Y para que veas que el comportamiento del Omicron no ha sido tan leve como se decía. O sea, el Omicron ha pegado duro, pero la diferencia ha sido que la gente se ha descuidado totalmente de las medidas de bioseguridad. Y encima de eso, como se ven que no es un simple refriadito, no han acusado a tiempo a atenderse. Y cuando llegan a las instalaciones de salud, pues ya están bastante comprometidas su salud. Y allí, no automedicarse y acudir oportunamente a atenderse. Doctora, diría usted que estamos frente a una luz al final del túnel. Ya ha pasado esta ola del Omicron. El MinSA, ¿cómo lo evalúa? Ya estamos saliendo de la pandemia. Hace unos días, el doctor Xavier Sáenz Llorens decía que hay que empezar a ver esto como agripalizar lo que está ocurriendo. Es decir, que ya no deberíamos estar contando todos los días los casos. ¿Creen ustedes en el MinSA que estamos saliendo ya de la pandemia? Mira, yo quiero mucho y respeto mucho a Xavier. Y es mi colega, mi amigo, pero yo creo que debemos irnos con mucha mesura, dar pasos firmes, no empezar a correr antes de gatear. Todo lleva un proceso. Debemos ser moderados, ir viendo las transiciones que vamos teniendo. Ahorita empieza el año escolar. Entonces, debemos irnos con cautela e seguir con las mediciones que tenemos. Definitivamente cambiamos los indicadores. Vemos mucho más ahora lo que son hospitalizaciones, lo que son capacidad instalada, lo que es de funciones para tomar decisiones, mucho más que el número de casos. Sin embargo, también vemos esa positividad diaria. Nosotros hemos visto una dinámica muy variable durante la pandemia y no queremos ser, no tenemos una bola de cristal para decir esto va a pasar o no. Incluso puede aparecer una nueva variante. Hay muchos países en los que las coberturas de vacunación aún son muy bajas y precisamente se da mayor circulación del virus y al haber mayor circulación del virus con el comportamiento poblacional, definitivamente pueden darse cambios, pueden darse nuevas variantes y al tener nuevas variantes nos cambia el escenario. De hecho, se dice que hay, bueno, no se dice, está comprobado. Hay una nueva variante de Omicron que está en otros países siendo mucho más agresiva en cuanto a la transmisión. Nosotros no hemos detectado esa variante acá en el país, esa subvariante de Omicron. Sin embargo, pues estamos muy alerta ante todos los estudios que se hacen de las muestras y por lo menos quitar la mascarilla en este momento no lo veo factible. Esa iba a ser mi pregunta. ¿No se va a considerar eso, doctora, por ahora? ¿Quitar la mascarilla en exteriores como está ocurriendo ya en muchos países nuevamente? Mira, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no es que lo descartemos. Sin embargo, vamos a esperar un tiempito. Queremos darle inicio al año escolar. que nuestros chicos estén con pie duro allí, ver la evolución del año escolar, la evolución misma de la pandemia. Entonces, ya se tomarán esas medidas, se evaluarán. El ministro y el consejo consultivo, todo el equipo, pues se discutirá. Pero en este momento no debemos apresurarnos, no es momento aún para apresurarnos. En este momento es el momento de poner todas, todas nuestras fuerzas y concentrarnos en continuar con las medidas de bioseguridad y en la vacunación. Esa es el norte que tenemos que tener en este momento para alcanzar ese momento tan añorado que todos queremos y volver a vernos las caras y abrazarnos y poder compartir sin ninguna dificultad. Bueno, doctora Moreno, le agradecemos que haya estado esta mañana aquí con nosotras en Radio Panamá con estos consejos importantes y esta estadística interesante que nos ha presentado. Le deseamos feliz Día del Amor y la Amistad, que no lo hicimos al inicio de la entrevista. Ay, muchas gracias. Igualmente, y bueno, imagínate, qué mejor regalo que un gesto de amor ir a vacunar, ir a vacunarse. Ese es el mejor regalo del Día del Amor y la Amistad. Y San Valentín ilumine a todo Panamá para que vaya a vacunarse como un gesto de amor. Que así sea, doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Feliz día. Gracias.